Ay, ya, ¿verdad o reto? Mmm, ¿verdad? Porque en el reto anterior sí que se ha pasado. Ay, no, 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 no. Bueno, bueno, bueno. A ver, ¿cómo te caería que tu mamá se volviera a casar con otro hombre que no fuera tu papá? ¿Cómo? ¿Por qué me haces esta pregunta, Lucero? ¿Sabes algo que yo no sepa o qué? Ay, ¿verdad o reto? Solo tienes que responder. ¿Cómo sentirías si tu mamá se volviera a casar con otro hombre? A ver, ¿qué es lo que saben todas que no sé yo? ¿Qué? A ver, ahora me dices de qué trata tu pregunta. ¡Vamos, Lucero! ¡Anda! ¿Qué es lo que sabes? Tu mamá le dijo a mi mamá que se va a casar con Joaquín. No, 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 no es cierto. Sí es cierto. Yo escuché a tu mamá cuando se lo dijo. Tu mamá se va a casar. Pati. Pati, ¿a dónde vas? Me voy a mi casa. No, ¿y dónde te puedes ir? Es de madrugada. Por supuesto que me voy a ir ahora mismo a mi casa. Pati. Déjenme pasar. No, y hazle como quieras, pero de aquí no te vas. Hija, ¿pasa algo? Quiero que vengas ahora mismo por mí a la casa de Lucero. ¿Ahora? Ajá, ahora. Si no vienes, te juro que me voy caminando yo sola hasta la casa. Pero, hija, es de madrugada, ¿no te puedes venir caminando sola? Claro que puedo. Así que vienes por mí a la casa de Lucero o te juro que yo me voy caminando sola. Está bien, voy por ti, pero dime, ¿pasó algo? ¿Por qué te quieres venir así de pronto? ¿Te hicieron algo tus amigas o qué? Mis amigas no me hicieron nada. Ven por mí y te hagan hacer preguntas. Sí, hija, ya voy. Solo me cambio de ropa y voy. Yo te puedo llevar a tu casa, Patricia. Háblele a tu mamá para que no venga. No, no le voy a hablar. Y no, no quiero que usted me lleve. Quiero que ella venga por mí. ¿Por qué no quieres que yo te lleve? ¿Para qué molestas a tu mamá? ¿Por qué de eso se trata? ¿De molestarla? ¿Que se friegue y que venga por mí? Es que quítense de las escaleras que quiero pasar. ¿Ya me vas a decir qué te pasa o qué? Traes esa jetota desde que salimos de casa de Lucero. ¿Qué te tiene molesta? ¿Es cierto que vas a casarte con otro hombre que no es mi papá? Tu silencio y tu cara me lo dicen todo. ¿Es cierto? ¿Te vas a casar con otro hombre? A ver, ¿cuándo me lo ibas a decir? Mi papá es tu único marido. Tú no te puedes casar con nadie más. Patricia, entiéndeme. Yo tengo que seguir con mi vida. Tu papá y yo ya no estamos juntos. No nos amamos. ¿Con quién demonios te vas a casar? ¿Con quién? Con Joaquín, ¿verdad? ¡Respóndeme! ¿Es con él con quien te vas a casar? Hija, iba a urbanizar una cena para presentar... No cuentes conmigo. Te odio. Te odio. Te odio tanto que voy a hacer todo para que seas infeliz. Le hice un mega pancho a mi mamá. Y me fui molesta a mi recámara. Ay, qué bueno. Tu mamá debió decirte a ti primero que se iba a casar. Sí, tu mamá teniendo su boda y tú fuera de ella. ¿No pensaba imitarte o qué? Le voy a hacer la vida imposible. Nunca voy a dejar que sea feliz con su nuevo marido. Ay, sí, fastidiala por no decírtelo. Porque te enteraste de la boda por otra parte. ¿Qué tal que los de ahora no escucha y tú ni por enterada? ¿Y eso qué es tu mamá? No, pues vaya mamá que tienes. ¿En qué más te habrá mentido? Sí, ¿en qué más? Pero bueno, ya veré de qué manera frío a mi mamá y a tal Joaquín ese. Pero de que no los voy a dejar que sean felices. No los voy a dejar. Nunca. No sabía que tu madre se iba a casar con otro hombre. Gracias por venir a decírmelo. Yo sigo amando a tu madre. Y creí que un día ella y yo íbamos a volver a estar juntos. Que íbamos a solucionar nuestros problemas. Pero ahora después de esta noticia, mis esperanzas se acaban de morir. No, papi, yo estoy contigo. Nunca voy a aceptar a ese hombre como esposo de mi mamá. Nunca. Te lo prometo. No, 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 papi. Tú no llevóles, por favor. No llevóles. ¿Cómo podré molestar a mi mamá y a su mamá? ¿Cómo? Tengo que confundir al enemigo. La batalla se gana con la cabeza fría. No dejaré sumar ni un mínimo de mis sentimientos. Diría que no pasa nada. Ok. La cena ya está lista, el postre está listo, la champaña enfriándose. Pues yo creo que ya, ¿no? Sí. Ya está todo listo. Te va a quedar súper bien, Joaquín. Vas a ver, es un lindo. Muero por conocerlo. Discúlpame por lo grosera que fui contigo al saber la noticia, pero me sorprendió que tú no me lo dijeras, que no me tuvieras la confianza. Pero bueno, al verte feliz, no tengo nada más que apoyarte para que seas feliz de nuevo. Hija, perdóname, pero es que no sabía cómo ibas a reaccionar. Es que amas tanto a tu padre que no supe, no supe, no supe cómo decírtelo. Amo a mi papá, mucho, pero por tu felicidad conocería Joaquín y lo voy a aceptar. ¿Qué pasa? Más hermosa de lo que ya eres. Te voy a maquillar en tu recámara, ¿va? Vente, por favor, sube. Hija, de verdad me encanta cuando estamos así. Como dos amigas. De verdad, me encanta cuando me peinas, cuando me maquillas. Te amo. Te amo mucho, hija. Mamá, no seas cursi. No vayas a comenzar con tus dramas y vas a llorar, ¿eh? Ya, vámonos a maquillarte, vente. ¡Córrele, vente! Ven, 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 ven. Bueno, pues te presento a Patricia, ella es mi hija. Patricia, un gusto. Es para mí un honor conocerte. Tu mamá ya me había hablado mucho de ti. Mucho gusto, Joaquín. Mi madre me habló de ti solo una vez. Me dijo que eran amigos. Y mira, no sabía que los amigos se proponían matrimonio. Pero me agradas, Joaquín. Hija. No me esperaba esta reacción tuya. Muchas gracias. De verdad. Esto significa mucho. Porque amo mucho a Joaquín. Lo amo. Lo amo más que a tu papá, incluso. Bueno, ¿y qué? ¿Esta presentación no amerita un brindis? Pues tú, edad para tomar licor no tienes. Así que como no, brindemos con agua y refrescos. ¿Sí? Bueno, la cosa es brindar. Bueno, en lo que sirven las copas voy a poner música. Voy a poner Bon Jovi. ¿Te gusta Bon Jovi? Me encanta. ¿En serio? Sí. A mí también me encanta. Desde hace muchos años. A ver, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, no sé. Me gustan todas. ¿La tuya? ¿Sí? No, yo también prefiero todas. Bueno, yo mientras ustedes hablan voy a poner las copas, ¿les parece? Sí, no sabía. Sí, sí, mi amor. A tu mamá no le gusta Bon Jovi, ¿eh? No, pero a mí sí. Guau. Guau. Yo abro. Joaquín, mi amor. Hola, mi amor. ¿Está para ti? Sí, está haciendo la tarea en la sala. Pasa. Gracias. Hola, Joaquín. Hola, Pati. Mira lo que te traigo. Te compré por internet la colección nueva y completa de Bon Jovi. Así que ya puedes descargarla en tu celular o en tu tablet. No tengo tablet. Claro que sí tienes. También te la compré. Ma, ¿puedo recibirla? Es un regalo muy caro. Claro que pedes, hija. Muchas gracias, Joaquín. Ay, no, eres muy lindo. Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Te ayudo a descargarla, ¿va? Hola, ma. Hola, ¿pasa algo? Sí. Decirte que sí acepto que te cases con Joaquín. Porque Joaquín es lo máximo. ¿De verdad? Sí, mamá, de verdad. Lo he estado pensando y, pues, mereces ser feliz. Así que planea tu boda. Y yo te voy a apoyar en todo. Ay, hija, gracias. De verdad, no sabes lo que significa para mí poder irte a decir esto. Que amo a Joaquín. Es el hombre de mi vida. Gracias. Gracias. Pues bienvenida. Te regreso a tu casa, mi amor. Pero esta vez, como la señora de Ferreira. No sabes cuánto tiempo esperaba este momento. Soy la mujer más feliz del mundo. Por fin, soy tu mujer. Sí, eres mi mujer. La señora de Ferreira. Par de ridículos. Pero ya verán. De este tema vendrán tres ejercicios en el examen mensual para que pongan mucha atención, ¿ok? Maestra, perdón que interrumpa su clase, pero necesito que la alumna Patricia Peralta salga conmigo un momento. Por supuesto que sí, señora directora. Pati puede salir. Mamá, señora directora. ¿Pasa algo? ¿Por qué me sacaron de clases? Tu papá, eh... Sí, mamá, ¿el qué? Habla. Tu papá está en el hospital, Pati. En el hospital. No sé muy bien qué tiene, pero te tengo que llevar con él. Así es. Ahora lo que importa es que acompañes a tu mamá al hospital. Ve por tus cosas, Patricia. Salte, Sandra. No quiero verte. Vete con tu nuevo marido. No quiero verte. Salte. ¿Por qué lo hiciste, papá? ¿Por qué quisiste acabar con tu vida? Porque no puedo vivir sin tu madre. Ella se casó con otro hombre. Yo la amo. Sin ella ya no quiero vivir. Pero yo estoy aquí, papá. Yo te amo. No haces mucha falta. Si como eres, yo me voy a quedar sola. Tienes que vivir para mí, papito. Por favor. Te necesito mucho. Lo sé, hija. Por favor, perdóname. Te perdono, papá. Pero no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a intentar suicidarte. Por favor. ¿Por qué le haces esto a mi papá? Se quiso matar por tu culpa. A ver, Patricia, yo no le he hecho nada. Él solito se intentó suicidar, ¿sí? Yo no le puse la navaja en la mano para que se cortara las venas. No lo hice. Pero lo hizo porque te ama. Porque ella no te tiene. Porque te casaste con otro hombre. Yo tengo que seguir con mi vida. Ya te lo dije a tu papá y yo ya no estamos juntos. Y yo estoy enamorada de Joaquín. Ya te lo dije. Y si él se quiso suicidar, pues qué cobarde. Pero es su responsabilidad, no mi responsabilidad, ¿me entiendes? Así que no me eches a mí culpas ajenas. ¿Tú no piensas ir a la escuela o qué? No. Y no intentes obligarme porque voy a ir al hospital a ver a mi papá. Siento mucho por lo que está pasando a tu papá. Espero que se recupere pronto. ¿Sabes? Haces muy bien en estar a su lado. Cualquier cosa que necesites, solo dímelo. Cuentas conmigo. Gracias, Joaquín. Y amor. Dime, amor. Por temas de la empresa, voy a tener que estar en Monterrey unos tres días. Claro que sí, no te preocupes. Que aquí Patricia y yo no la arreglamos sin ti. ¿Verdad, Pati? Me voy al hospital a ver a mi papá. Ah, y espero que al regresar tú ya no estás aquí, mamá. Hey, ¿qué escuchas? ¿Bon Jovi? Ven. Me gustas mucho. Sé que yo también te gusto. No, 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 no. Me gusta mucho estar conmigo. Y a mí me encanta despertar contigo. Me encanta hacer un amor contigo. Sentir tu cuerpo, tu calor, tus labios, tu piel. Y a mí me encanta la textura de tu piel, tu color, de sus labios, esa sonrisa. Sobre todo tu juventud. ¿Por qué? Seis meses juntos, amándonos. Me gusta festejar siempre que cumplimos meses. Yo creo que ya es hora de que me vaya. No voy a hacer que tu mamá ya esté despierta. No, espera. A ver si no hay moros en la costa. Vamos. No, no hay nadie, aún no se despierta. ¿Te va el rato? ¿Sí? Joaquín, ¿qué haces? ¿Dónde fuiste? Fui a la cocina por un vaso con agua. ¿Y el vaso? Pues en la cocina, me tomé el agua y allá lo dejé. En el kilóno de la cama, ¿qué hace el fuego? Corre. Fui bien, que te voy a hacer entrar en calor yo. Golosa. Joaquín y yo les dejamos haciendo el amor intensamente toda la madrugada porque cumplimos seis meses. ¿Cómo puedes hacerlo eso a tu mamá? ¿Y lo que nos hizo a mi papá y a mí como familia? ¿Qué? ¿No cuenta? Pobre de mi papá. Casi muere de amor. Hay que reconocer que el amor se acaba. Aparte es bronca de tus papás, no es tu bronca, Pati. Deja que ellos se arreglen y que tu papá asimile que el amor se termina. Mejor que se busque a una mujer que sí lo ame. ¿Qué no entiendes, cabezadura? Mi papá casi muere por culpa de mi mamá. Mi papá debe pagar todo lo que hizo. Perdón, Pati, pero no comparto tu opinión. Tu papá... A ver, ¿de qué lado estás? Ay, ¿de la razón? Lo que haces no es correcto. Joaquín es el hombre de tu madre. Respeta a Patricia. ¿Ok? Hasta aquí llegamos como amigas. No me van a hablar nunca más en la parrucera. Tranquila. Tranquila. No pasa nada. Y a las 10 de la mañana tienes la junta con los inversionistas y a las 11 y media tienes la junta con los proveedores y a las 2 de la tarde tienes la comida con los empresarios colombianos. Mi helado está riquísimo. ¿Ah, sí? Pruébalo. A ver. Pero estaría más rico probarlo de tu boca, ¿eh? T Chao... Y a todas.